¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, seguimos con Metal Gear Rising. Episodio, capítulo 10, si no estoy mal. Sí, creo que sí 10. Bueno, a ver... Ah, genial. Una granada de fragmentación. No, no, no. Ah, no, no, es de fósforo. Bueno, de humo, para ser un poco más exacto. Ok. ¿Tienen bazooka? Esto es una trampa. Ah, bueno, al carajo. Intentémoslo. Y... Sí, no, porque no lo sabe. No, no. Bueno. ¡Aquí fue! No, 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 no. No. No, 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 no. ¡Uh! Aquí está. ¡Sandatsu! Genial, genial. Ah, se me escapó el otro. Bueno, mismo. Entonces, ahora... Vamos por aquí. No hay nada por acá. Ah, bueno, perfecto. Acá. Eh, acá. Y esto es más PC o puntos, como quieran llamarlos. Ah, aquí viene una por acá, ¿no? Por aquí yo vine. Oh, no, por aquí no vine. A ver. Ah, an artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is still the synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, anybody part for several hours. So, what are they freezing and why? I could not say. Perhaps they plan to set off the organs of the children they were told to dispose of. Oh, wow. Eso es un poco enfermo, ¿no? Encontrar niños de la calle, ofrecerles una oportunidad para desmembrarlos. Uh. Y tras de eso, arrebatarles el cerebro para ponérselos a otros robots. Ojalá que solo esto se quede en la imaginación. Bueno, es videojuegos. Sí, esto no existe en la vida real. Bueno, cinematografía. Encontramos a los niños, excelente. Wow. George. Raiden. You've heard of chloroform. A foreign anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it. And adios muchachos. Wow. Que cabrón. Que cabrón. Es impresión mía o el doctor se parece a Walt Disney. Me. Are you sure? Hmm. I'm ready. Me life knows so precious. King. What if we can take this scunt to hell with me? Wow Que? Wow No George No Corto al niño y al doctor Yo escuché dos pedazos que se cayeron What? Ah Bueno Ah No Sin palabras Un poco pesado este episodio Bueno lo vamos a dejar así de corto Nos vemos en el próximo capítulo Adiós Wow